Unboxing, 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 que nunca se pierda la bonita costumbre de hacer unboxings y en esta ocasión tengo este paquete misterioso. ¡Hola! Mi nombre es Javier Matuk y sí, me llegó finalmente este paquete que ahorita mismo vas a ver de qué se trata porque vamos a abrirlo. Está llegando hace... bueno, ayer llegó. Viene desde muy lejanas tierras orientales. Espero que no esté muy golpeado el asunto. Vamos a quitarle esto. Bueno, ya está la primera parte del empaque y ahora vamos a seguir abriéndolo por acá. Me encanta hacer unboxings. Digo, ya, espero que te des cuenta que me encanta hacer esto, me encanta mi trabajo. Y aquí tenemos este unboxing de este aparato. ¿Y qué es? A ver, ¿por qué tanto? ¿Qué es esto? Pues mira, está un poco medio descompuesto. Bueno, me dio... ah, esto está abierto. En fin, está llegando en estos instantes. La marca es Soyuz Digital Mobile Phone. Ahí están los números del email que los puedes copiar. Nunca voy a usar el teléfono. Me tienes sin cuidado. Simplemente este teléfono lo compré en una página para que me llegara y poder hacerle un unboxing. Así que vamos a ver de qué se trata exactamente este... esta pequeña... Ay, ya se abrió esta cajita. Y bueno, mira nada más. Vamos a abrirlo. Estaba como abierto, no sé. A ver qué hay adentro. A ver si esto me llevo un fiasco, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Ahorita! Espérate, espérate. ¡Ah! Está divertidísimo esto. Te lo voy a enseñar. Espérate, espérate. Aquí está un cargador eliminador con conector para México y Estados Unidos y otros países. ¿Qué más hay aquí adentro? Pues no, no hay nada. Nada más el puro cargador. Queda de ser como de un watt. Y aquí tenemos Digo, porque es completo El unboxing, ¿no? Tenemos un cable USB-C A USB-A Y aquí, ¿qué más hay? La herramienta Y el manual Smartphone Users Manual Y bueno, aquí está En mi chino simplificado Que yo ya me lo sé, todo esto Sí, sí, leer, leer Perfecto, y aquí está en inglés Está muy interesante Todo lo que dice aquí, ya lo leí, ya lo comprendí Perfecto, ¿qué es esto? Es un mini smartphone Un teléfono móvil Mini, ahí está Quiero que cheques el tamaño Una regla de medición Una regla donde dice Exactamente que mide Pues básicamente 9 centímetros, todo para dejarlo ahí Sencillito, 9 centímetros De alto De ancho son 4.5 centímetros Y de grosor 1.2 centímetros Ok Es un mini smartphone Ok Voy a quitarle sus Plastiquitos Aquí están Y lo compré Básicamente porque lo vi por ahí Me llamó la atención Es un clon De un iPhone En cuanto al diseño Todos se parecen Pero se parece un poquito más Es un aparato curioso O sea, el que hace y el que no hace Se ve la construcción De buena calidad No se ve tan Tan, digamos Tan, tan así Hecho al aventón Ahí está el teléfono Para que lo veas un poco mejor En la parte de abajo Tiene un Conector USB-C Y lo que puede ser Las bocinas Yo creo En la parte del lado derecho Está volumen más Volumen menos Está la ranura para el SIM Aquí está El botón de encendido Me imagino Y en la parte superior Nada, ¿no? Como puedes ver Es un clon De un iPhone En cuanto a su construcción Es un mini Micro Ultra Miniatura iPhone Ahí dice Welcome Está muy chiquito Está muy, muy, muy chico Y lo compré Te digo Para hacer el unboxing No, este No creo usarlo ¿Quién sabe? La parte de atrás Se parece mucho A un iPhone La forma en la que están Las camaritas Y dice Welcome Y sigue diciendo Welcome Pues sí, welcome Pero ya no Cáete Dime algo más Que welcome Ya acabó de prender Se tardó un poquito Ahí está No tiene SIM card Pena si se ve Déjame subirle al brillo A ver si se puede Ahí está todo el brillo Que tiene E intenta simular Obviamente El operativo iOS De iPhone Por supuesto Pero pues no O sea, obviamente No es un iPhone Se parece, ¿no? Se parece mucho Tomaron algunos elementos Y no es que todos Del diseño del iPhone Y bueno Esta miniatura Soporta Redes 4G Ahorita vamos a ver Si jala aquí Con una red mexicana Viene con Android Pues hay que ver Que Android viene Ahorita la vamos a ver Y la pantalla ¿Cuánto mira? Vamos a ver cuánto mide La pantalla Ahorita te voy a poner aquí En diagonal Mide 7.6 centímetros Aproximadamente Está, está muy curioso Está muy chiquito La cámara Que debe ser una sola cámara No sé Yo creo que lo demás Es como Ahí este Adorno Pero bueno Tiene cámara Vamos a ver aquí Settings Si funciona Secure your phone Network 2 2 2 2 apps Battery Si tiene todo Lo que tiene un app Vamos a ver aquí System Ahí está Idioma Date backup Advance Y tiene aquí Wireless A ver Bueno Vamos por Pads Vamos a conectarlo Primero A una red Digo Así A un wifi Como te puse De dar cuenta No tiene el inicio Tradicional De un Android Normalito Networks And internet Wifi Not connected Ahora sí Vamos a ponerle A una red Que ya sabes Okotepunk Ahora para escribir aquí A ver Vamos a ver Si le puedo atinar Aquí a la clave Está un poquito raro No Ya me equivoqué A ver Pausa Hagamos una pausa Aquí tengo una de esas Plumitas Que sirven para usar Estos Precisamente Dispositivos Vamos a ver Si con esto Lo hago mejor Ah sí Mira A ver si le atiné A la clave Sí Ahí está Conectando Ok Conectado Vientos Ya tengo wifi Vamos a ver Que Android tiene No Este Si me regreso Si funciona Si funciona Todo Aquí está Clock Entonces estamos Que network Internet Connected to two Apple Battery To tune Display Sonido Storage Son 32 gigas Para guardar Ahí tus cosas Sim status Sim status Model Tiene Emei Emei Android Versión 9 Android 9 Ojo con eso IP address Tututun A ver Déjenme ver Si le aprieto Aquí en Android 9 Sí Ahí está Android 9 Este Híjole El parche El parche Seguridad Del 19 Está viejito El teléfono Creo que hay uno Nuevo por ahí Pero fue el que me encontré En internet Y lo compré No está barato No está barato O sea Y sabes que Es un producto Que es un clonero Es un clonero Que tú quieras Pero bueno Finalmente Se podría usar Tal vez sí Vamos a ver Una fotoco Una fotito Aquí ¿A qué hora tomamos foto? A ver A la cámara Digo A la regla Pues sí Se ve Se ve Ahí está Ah Tiene sus efectos De sonido Y toda la cosa Vamos a ver Cómo quedó La foto Y voy a intentar Aquí emplearla Bah Saca del apuro ¿No? O sea Es finalmente Un teléfono Que saca del apuro Me costó Aproximadamente Como 100 dólares Un poquito más Como 2500 pesos Lo vendo No, no es cierto Se lo voy a regalar A alguien Que lo necesite Que lo use Oh Cómo le quitamos Aquí esto Volumen más Volumen menos Si funciona Aquí le puedo quitar Que no suene Ahí está Mira Media no sé qué Do not disturb Shut the sugar For print Ok Vamos a decirle que No moleste Hay que aprenderle Android 9 Ya está muy viejito Ahora ¿Esto para qué te sirve? Dile Bueno ¿Qué es esto? ¿Es un juguete o qué? Pues Sí y no Sí y no Porque finalmente La idea era Por supuesto Conocerlo Y ver Cómo está hecho Y qué hace Y todo Está muy Muy chiquito Muy muy pequeño 2500 pesos Aprox La batería Es 1250 miliamperes La cámara Es dual Tiene una cámara Aquí frontal 3 megapíxeles La cámara trasera Son 5 megapíxeles Tiene para dos sims Si quieres ponerle dos sims Adelante Obviamente No tiene nada Sofisticado Pero vamos a ponerle un sim A ver cómo funciona Vamos a ver Bueno Ya le puse un sim Por fin Porque no usa nano Usa micro Creo que es micro Que no es nano El que sigue para arriba En tamaño Se calienta Se calienta un buen Bueno Aquí está Mira Ya está navegando Estoy navegando en mi sitio Vamos a ver Aquí tengo yo A ver Vamos a Voy a cambiar Es que Para usarlo Está complicado Porque mira Pones el teclado Y está súper chiquito Mira mi dedo O sea Es muy chiquito Vamos a poner aquí Yo Y en lo que le atinas Yo YouTube Vamos a ver Cómo está navegando Con la red celular De quitar el wifi YouTube Vamos a meternos ahí Quiero ver cómo se oye Finalmente Esa es un poco la idea Ya está cargando Si funciona O sea Finalmente Top 5 momentos En Peppa Pig No Es uno que no Juan Gabriel No No está a mi cuenta Esto me puso YouTube Como cualquier usuario No tiene mis preferencias Ni nada A ver Luis Miguel Vamos a ver Cómo se oye Lo ponemos ahí Nada más unos segunditos Para que no nos vayan A banear Ahí está Ahora no sé El anuncio La historia De Estados Unidos Se ha escrito Por siglos Redactada Por millones De autores En distintos idiomas Se oye acorde Al tamaño Y al precio A ver Skip También esta grabación Quien sabe que sea Vamos a ver Ahí está Se ve perfectamente agudo Como la de esperarse Aquí nunca va a haber bajos Ni nada No puedo dejar de pensar En este teléfono Como Un teléfono Que no va a servir de mucho No está barato No cuesta 500 pesos O sea Está más o menos caro Es puro plástico Obviamente Ya vi que tiene su funda No había visto que tiene funda Mira aquí Le pone su funda Y listo Ya queda Ahí perfectamente Protegido Como tiene Me dijo algo Que le pusiera Un Pero no No tiene Para 3.5 minutos No hay Viene aquí Un protector De pantalla Obviamente Todo es de plástico No Aquí no hay Corning Gorilla Glass No Esto es plástico Todo Pues no No sé Para qué Lo usaría O sea Insisto A ver Vamos a usar una cámara Vamos a cambiarle Aquí a la selfie Ya la grabó Y como puedes ver La calidad Pues es espantosa Digo el modelo No No ofrece mucho Pero la calidad Pues es muy Muy bajita O sea Para qué te puede servir Este teléfono Pues para tenerlo ahí Tal vez de emergencia Para De repente Hacer recibir llamadas A ver Vamos a marcarle Le voy a marcar Para ver Cómo funciona A ver si le puedo marcar De aquí Vamos a ver Creo que sí Lo voy a poder marcar De aquí Ahí está Ay 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 Si suena El teléfono Que estás viendo No lo va a saber Porque lo vamos a borrar Pero a ver Contestar Hola Sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Saludos Bye ¿Soy horrible? Era lo que Te podías esperar Déjame colgar aquí Como Ahí está O sea Es lentito No creas que es un teléfono rápido Es un teléfono lento Que sus características O sea Hay teléfonos de unos Por ahí Tres mil pesos Que ya están bien O sea Grandes No, no como esto Este es una novedad De hecho No es nuevo Es bastante viejo Pero el tamaño Aquí es lo importante Aquí sí le podemos dar Con Con buenas Con buenas ganas Es más Déjame Vamos a ampliar la toma Ahí está la toma Ampliada Para que Se pueda ver bien Si funciona No sea No sea roto No sea descompuesto Pues funciona A ver si sigue prendiendo Si Y bueno Básicamente Pues como te digo Este teléfono Para quien es Para alguien Que necesita Un teléfono Muy muy pequeño Y que quiere estar ahí Pues Con este tamaño Mira voy a ponerte Otro teléfono Por ejemplo Este Que tengo aquí Este es un Realme Pantalla 6.7 pulgadas O algo así Ahí está una comparativa ¿No? Un teléfono grande 6.7 pulgadas 6.6 por ahí Y un teléfono De 3 pulgadas Es súper compacto Habría que poner aquí Aplicaciones Habría que usarlo más Pero bueno Este es un unboxing De este No voy a perder el nombre Soyes XC12 3 GB en RAM 32 GB de almacenamiento Digital mobile phone Es un mini smartphone Mira para que veas El tamaño Y con mi carota Está el tamaño Del teléfono Está muy compacto Está muy muy chiquito Lo pones en la bolsa Y se te olvida ¿No? Se te confunde Con otra cosa Mira aquí hay Aquí hay unos audífonos De Samsung Para que veas ¿No? El tamaño Del teléfono Otra comparativa Déjame ver Que te pongo por acá El cargador El eliminador Mira Ahí está O sea Si está muy 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 compacto Que es un poco Pues la idea ¿No? De este producto Obviamente no tiene E-SIM Obviamente Si quieres saber Lo que es el E-SIM Y todo eso Aquí te dejo un video Porque compré Una tarjetita Y la experiencia que tuve Pues está interesante Como calculadora Mira ahí le pone 58 por 3 Igual a tanto Se ve que es un modelo Más viejito Porque en la página De fabricante Ya hay una versión nueva Pero bueno Es el que tengo Es el que Me llegó Está raro ¿No? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas? ¿Te lo comprarías? Para algo O sea Igual no reemplazas Tu teléfono celular Está muy curioso Está muy muy gordito O sea Está muy muy ancho Pero bueno Finalmente está muy chico Mira Ahí está Bueno Mi manota Ahí está Y es el teléfono Interesante Este Say yes ¿Qué? So yes XS12 ¿XS12? Mándame tus comentarios También te invito A suscribirte al canal Ponle ahí Suscribir Ponle a la campanita Para que te vayas Con los nuevos videos Y dime ¿Para qué lo usarías? ¿Te lo comprarías? ¿A quién se lo darías? Platícame todo ¡Suscríbete al canal!